El comercio informal sigue latente en Santo Domingo. La falta de trabajo y la llegada de más migrantes a la ciudad han incidido en esta problemática. Para hacer cumplir la ordenanza que prohíbe la ocupación de las aceras, la Dirección de Control Territorial socializa la normativa. La ordenanza lo que estipula es prácticamente el uso del espacio público y en base a eso nosotros lo estamos haciendo, sea para comerciantes informales como para los comerciantes que tienen sus locales propios. De igual manera, la ley es para todos. No obstante, los dueños de los locales exigen que los controles se extiendan también a quienes venden productos fuera de los establecimientos, pues al pagar arriendo se encuentran en desventaja. Esperemos que no sea solamente aquí en los locales, porque yo creo que también debería ser en las calles. Hay demasiado desorden, no es porque tal vez queramos comparar, pero espero que también los compañeros que tienen allá local les hagan ingresar lo que trabajan en las calles. Los comerciantes acataron por el momento las disposiciones. Los operativos serán permanentes. Si son residentes se procederá a sancionar a los locales, advirtió el director del Departamento de Control Territorial. Se procede de acuerdo a la ley. Hay sanciones que se estipulan multa y hasta el decomiso de los productos que tienen en el espacio. El Consejo Municipal estudia una propuesta que impida realizar comercio en los semáforos y recorrer las ciclovías en triciclos, pero hasta la fecha no hay mayores avances.